...fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10.797. Le recordamos el número ganador de la noche de ayer, 76.90. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo, el sinuano Sandra Dueñas, la delegada de la Gobernación de Córdoba, Diandra Díaz. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Para tus giros locales y nacionales, Supergiros, encuéntranos en los puntos de venta récord y en más de 20.000 puntos en todo el país. En la primera balota, el número 8. Segunda balota, el número 8. Tercera balota, el número 4. Y en la cuarta balota, el número 6. 8, 8, 4, 6. 88, 46 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche a las 10 y 30 usted tiene una nueva oportunidad de ganar.